Bienvenidos a nuestro curso de métodos de integración, continuamos integral por sustitución en este caso vamos a proponer la siguiente integral para resolver que es cosecante de pi x menos 1 de x esta corresponde al reto propuesto en el video del ejemplo 10 muy bien, la propuesta de sustitución en este caso es precisamente el argumento de la cosecante sería pi x menos 1, de tal manera que cuando calcule su diferencial el diferencial sería derivada menos 1 es 0 y la derivada de pi x sería pi y multiplicado por el diferencial que sería de x muy bien, con esta sustitución entonces la integral nos quedaría de la siguiente manera nos quedaría así, integral de cosecante de y pi x menos 1 corresponde a u y ahora multiplicado por el diferencial de x, entonces aquí tengo diferencial de x sin embargo aquí tengo diferencial de x por pi ¿cómo puedo resolver esto? para que me quede solamente diferencial de x entonces divido ambos lados por pi, aquí dividí por pi y de tal manera que esta expresión de acá también, lado izquierdo de la ecuación también lo divido por pi para mantener la igualdad pi divido pi da 1, de tal manera que el de x es de u sobre pi entonces aquí sustituyo el de x como du sobre pi ok, y ahora este, digámoslo acá, si 1 sobre pi es una constante esto es una constante de integración déjenme escribirlo aquí bien, ok de tal manera que lo puedo sacar de la integral y ponerlo fuera como quien factoriza una suma y nos queda la integral de la cosecante de u que en dos videos anteriores ya lo hemos calculado y el resultado entonces de esto sería 1 sobre pi multiplicado por la constante por la integral de la cosecante de u de u que es este resultado que tenemos de acá entonces sería menos logaritmo natural de valor absoluto de cosecante de x más, déjenme escribirlo aquí, de x más cotangente de x y esto más una constante y hemos resuelto la integral del reto pasado muy bien, ahora ¿cómo resolveremos esta integral? fíjense que aquí aparece cosecante de la exponencial y aquí también aparece la exponencial esta integral de la cosecante no fue trivial la realizamos en dos videos anteriores no fue trivial, imagínense ahora con una exponencial dentro ¿cómo se resolverá esta integral? nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!